Sabemos todo lo que nos va a ser Lo que el tiempo me ha marcado Siempre fingimos la verdad Tanto daño hemos pasado En expresión Un teorio Una dieta Fue un pleno Alejarme De tu triste Realidad Hoy giras, giras a mi amigo Completando lo pasado Siempre seguís la misma dirección Lastimando sin control El desprecio Un terreno odio Una dieta Una dieta Bueno, bueno Alejarme De tu triste Realidad Que te sorprende No 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Solo 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 Solo, 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 solo yo me encuentro mejor